el caraí de octubre es uno de los cuantos de los tantos mitos no es cierto que heredamos también y creencias que heredamos de correntinos y paraguayos que llegan al chaco como siempre contamos el caraí de octubre es un mito que hasta el día de hoy está vigente caraí significa señor también es conocido como señor de la miseria se lo espera a todos los primeros de octubre dicen que es el duende inspector su apariencia es como un viejito que camina encorvado con una guacha o un reben que en la mano y en la otra mano una bolsita de alpillera dice que pasa a inspeccionar cuánto uno junto o ahorro de las cosechas los primeros meses del año no es cierto porque dicen que a partir del primero de octubre época de escasez hay que trabajar mucho hay que ahorrar hay que juntar y sobre todo el primero de octubre cocinar a lo grande hacer una limpieza profunda literal y también espiritual decían los abuelos no antes se usaba mucho que las personas más grandes de la familia los abuelos a las tías se levanten y empiecen a quemar hacerse a un medio con algunas hojitas de laurel cascaritas de naranja lo que tengan en la casa no es cierto para ahuyentar las malas ondas los malos espíritus no es cierto y así se lo espera el caraí porque si no él llega y castiga el holgazán dice al aragán al que no trabajó lo suficiente al que no es generoso porque también pide que compartamos eso eso que tenemos compartir con los vecinos con los familiares así que castiga eso castiga con miseria el resto del año como todos los años el museo del hombre chaqueño que está en juanbe justo 280 acá en pleno resistencia a pleno centro cocina el famoso guiso yo para que en realidad yo para es en guaraní rejunte o mezcla quiere decir no cierto en este caso es una mezcla de muchas legumbres de hortalizas de todo lo que uno tenga en la casa va a parar a ese guiso ese es dicen el guiso preferido del caraí el museo del hombre en este momento lo está preparando para que los amigos pasen a degustar a partir de las 12 y media del mediodía los los esperamos tienen que tener cualquier cosita que tengan en la casa para compartir para dejar en la mesa y degustar este rico guiso que se está haciendo en este momento